¿Venga, vayan a salir vosotras o qué? ¿Queréis salir? Espera, a ver, ¿dónde pongo esto? Espera, 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 Dani, quiero poner el río aquí. Mira, ahí se ve, sí. Para ver cómo huele, ¿eh? La que se ha puesto, se ha despertado, bueno, ya llevo yo despierto más de una hora, pero en cuanto me he escuchado que estaba yo despierto, se ha puesto a berrear ahí dentro de la casa como un loco. Y había que lo tenía que sacar fuera mientras preparaba el biberón porque estaba, que me comía a mí. Sí, los corderitos son, cuando tienen ganas el biberón, vamos, matan, matan. Retira, hijo, respira. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ya acabo. A ver. Es que sale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El agua, el agua, el agua. ¿Qué pasa? Bonito, ¿eh? La mañana sí. Míralo. Están mirando al papi. Pero es que eres bonito. Qué bonito eres, por favor. Pues nada, buenos días a todos. Corazón vegano. Chao. Chao.